Vamos al lío con nuestra primera receta con esas pochas con carrilleras, que solo el nombre me es Ulibella. Necesitaremos 400 gramos de pochas. Luego hablamos de las características de esta, que es una de mis legumbres favoritas. Laurel, cabecita de ajos y agua para cocer las viudas, prácticamente. Y un chorrito de aceite de oliva. No pasa nada, porque luego su viudeda se acabará y las mandaremos a una orgía en forma de carrilleras. 4 carrilleras de cerdo duro, que tenemos ahí, tomatico, jengibre, romero, apio, pimiento verde, cebolla. También tenemos puerro que le va a dar una textura muy melosita y perejil picado. Y con eso, festival que nos vamos a marcar. Lo primero de todo, vamos a poner las alubias pochas a cocer. Están congeladas, se compran congeladas habitualmente. Es difícil encontrarlas frescas de verdad, a menos que vivas muy cerquita de la zona donde se cultivan y le digas al agricultor. Quiero esas alubias que has recogido y entonces las puedes comer frescas, pero la verdad es que las tienes congeladas maravillosamente bien. Y es que son un espectáculo. Las vamos a cocer viudas, lo que os decía. Con cabecita de ajos menos dos dientes que me guardo para las carrilleras. Hojita de laurel. Y empezamos desde agua fría. Como son alubias frescas, que eso es una alubia pocha, una alubia que se ha recogido todavía sin madurar demasiado y sobre todo que no se ha secado. Es decir, una vez que están descongeladas te las podrías comer como si fuesen, no sé, pues eso, las habas tiernas tranquilamente. Les vamos a poner, por cierto, pellizquito de sal. Chorrico de aceite de oliva. Por lo que os decía, que como son unas alubias pochas, lo que vamos a hacer es cocerlas a fuego suavecito. Por lo tanto, dicen los navarros, que son los que más saben de pochas, que no tienen que hervir, tienen que sonreír. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar a punto de hervir sin llegar a hacerlo. Así que lo que vamos a hacer es partir de un fuego sandunguero y en cuanto veamos el más mínimo atisbo de hervor, lo que haremos será bajar el fuego. No hace falta cocerlas en olla express, la verdad, no es necesario. Ni las pochas, ni las carrilleras. Entonces, ¿por qué no lo hacemos todo en la misma perola? Os estaréis preguntando. Os he oído. Bueno, pues porque no todas las pochas cuecen en el mismo tiempo, no todas las carrilleras cuecen en el mismo tiempo. Entonces, yo prefiero dejar esto un poquito duro y las carrilleras prácticamente hechas. Y cuando ya veo que le faltan cinco minutitos a cada cosa, lo junto. Se hermanan los sabores. Las pochas que estaban viudas se ponen muy contentas porque vuelven a contraer matrimonio esta vez con unas carrilleras, que no es mal asunto. Y de esa forma ya juntamos los saborcicos, pero buscamos el punto óptimo de cocción de cada ingrediente. ¿Me he explicado? Espero que sí. Muy bien. No quiero levantar la voz. Que por cierto, yo tenía un profesor que se llamaba Valentín. Un saludo para Valentín. Que tenía un método maravilloso. Te voy a decir, no le funcionaba. Pero el hombre lo decía con bastante esmero. El primer día de clase dijo, no pienso levantar la voz en todo el curso. Así que él esperaba que con una cuadrilla de mardanos, que íbamos todos a sexto, séptimo de GB, que no sabréis muchos de vosotros lo que es eso. Pero bueno, el equivalente a 9, 10, 11 años, no recuerdo exactamente. Pues entonces Valentín decía, si yo no grito, harán un poco de silencio para poder escucharme, porque si no van a suspender. Craso error, Valentín. O te hacías oír y te imponías un poco o no había forma de... Y efectivamente eso fue lo que sucedió, que al final Valentín levantó la voz. Dejó su método valentinesco. El método Valentín se llama, no levantas la voz esperando que los demás hagan un esfuerzo por oírte, pero al final tuvo que gritar Valentín. Eso funcionó mejor, ya te lo digo. Así que un saludo para Valentín y su método, que aunque no funcionó tenía muy buena intención. Por aquí, mientras tanto, cogemos ajo, jengibre, que picamos en daditos con la piel, porque está lavado. Siempre lo digo, la piel del jengibre, el que la note, pues tiene un paladar y un tacto en la lengua privilegiado, porque yo no la anoto, así que no se la quito. Sal pimentamos también las carrilleras, que es lo primero que debería haber hecho. Muy bien, carrilleras de cerdo duroc, que como siempre digo, es el padre del cerdo que da lugar al jamón de Teruel. Y que, oye, la paradoja es que se llama cerdo duroc, pero en realidad está muy tierno. Perdón, qué rabia da esa risa, ¿eh? Bueno, la historia es que es un cerdo blanco, sí, pero está mucho más sabroso, con una calidad gastronómica, pues superior a la de un cerdo blanco, mondo y lirondo. Bueno, por aquí, una perolica con aceite de oliva, le vamos a poner por aquí las carrilleras y las vamos a dorar. Cuatro carrilleras es suficiente, porque con las pochas juntamos las carrilleras y, vamos, tenemos una comida contundente, ya lo creo que sí. Mientras tanto, mientras se doran las carrilleras, mira, 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 las pochas. Esto está a punto ya de levantar el hervor, así que vamos a bajar el fueguecito. Ahí está, ¿veis que hay un burbujeo? Ya está sonriendo, la pocha está sonriendo. Así que vamos a bajar un poquito el fuego. No le voy ni a poner la tapa, porque si le pongo la tapa no veo lo que sucede, o si es una tapadera de cristal, pero es que herviría muy fácil. Así que lo voy a dejar que hierva así, sin achana y tranquilamente. Y mientras tanto, sigo con la operación carrilleras. Doramos por ambas caras, ya están salpimentadas. Muy bien, ya veis que en una olla sin teflón también se pueden dorar las cosas sin que se peguen. Solo hay que esperar a que la carne, lo que pongas, el pescado, cualquier cosa que pongas, simplemente se haga una costra, se caramelice y entonces vas a poder darle la vuelta sin ningún agarrón, ni ningún problema. Y joder, como vuelven las carrilleras. ¿Conocéis a alguien que no le gusten las carrilleras? ¿Sí? ¿En serio? Pues raro es, raro es, ya te lo digo. Porque es que es una carne, lo primero, hablamos de sus cualidades. Es alta en proteínas, muy baja en grasas, económica y con una textura, como tiene tanto colágeno. El colágeno lo que hace es que la carne sea muy difícil, que se quede seca o que se quede tierna. Antes de que esto se me vaya a cuenca, todos esos jugos que hay ahí maravillosos, agarraditos, son maná. Maná, maná. Ponemos por aquí el ajo y el jengibre y me pertrecho de la cebolla, porque como esto está calentito no quiero que se me vaya a cuenca. Baila, se dora, pues venga, cebolla para adentro y así lo salvo. Ponemos también puerro y su textura melosa. Pimiento verde. Apio que lo tengo por acá. Joder, es que me gusta mucho el apio, eh. Ya lo sé, estaréis diciendo, el liranzo le pone a todos los estofados apio. Y tant, ¿qué le pongo? Es que deja un perfume, desengrasa. Que no os gusta, no le pongáis. Pero para mí, sí, ya lo sé que muchas veces el apio es muy grande. Tú usas una rámica de vez en cuando y ahí se queda cogiendo un poco, quedándose chuchumío, que es una palabra muy aragonesa, un adjetivo muy aragonés. Pero puedes emplearlo, por ejemplo, en el hummus, que supongo que coméis hummus, que pues es un aperitivo que ya es muy nuestro, aunque no venga de aquí. Ya lo hemos hecho muy nuestro y bien hecho, que es muy sanote. Pues te puedes poner bastoncitos de zanahoria, bastoncitos de apio para untarlo, además de bastoncitos de pan, por ejemplo, y es todavía más sanote con eso. Bueno, dejadme que se caramelice la verdurita, porque luego juntaremos carrilleras, verdurita... ¡Ah! Espérate un momentito, me falta el tomate. Una vez que se caramelice la verdurita, meteremos el tomate, que lo voy a chafar así, a mano. Venga, no quiero levantar la voz, ¿eh, Valentín? Mirad cómo sonrían las pochas, sale humo, alguna burbujilla se ve por ahí. Vale, pues paciencia y buena letra, porque esa es la forma de cocer las pochas y si tenéis tiempo, la legumbre en general, sobre todo las alubias. A mí me parece que unos garbanzos les puedes meter un hervor, la olla express me encanta, pero para pochas y alubias blancas, yo prefiero que no hiervan. ¿Que hierven? No pasa nada, van a estar muy buenas, ¿vale? Si no se pasan de cocción. Pero si no hierven es que la textura es inigualable, de verdad. Es una auténtica maravilla. Por aquí, ya tenemos caramelizada la cebolla, el puerro, el ajo y todo lo demás. Entonces ponemos los tomáticos troceados, vamos a evaporar su agua, le vamos a poner un toquecito de sal y al final, si es menester, ¡oh, qué expresión más bonita! Y viejuna también. Bueno, pues al final, si es menester, le pondremos un poco de azúcar o de miel, le pondremos miel mejor, en vez de azúcar, que a las pochas le sentará muy bien. Esto es, metemos candela al fuego, le vamos a meter el turbo y evaporamos el agua. Y ahí tenemos las carrilleras. Muy bien, no las vamos a cocer con un caldo de ave ni nada, simplemente cogeremos un poquito de agua, las coceremos con la cantidad justa y necesaria. Así que vamos a sumergir por aquí, porque con el aguica, el tomate también, lo tenemos listo. Cuatro carrilleras, como cuatro soles. Ponemos un poquito de agua, un poquito nada más. Entonces, fíjate, a ver dónde tengo la jarrilla. Mira, en el cuenco del tomate, que muchas veces manchamos por manchar y es una tontadica. Así que en el mismo cuenco con el que tenía el tomate, ponemos por aquí, le va a hacer falta un poquito más de agua, pero no demasiado. Esas carrilleras son muy tiernecicas, les tengo cogido el punto, yo creo que en 25-30 minutos las tenemos listas. Golpecito de sal para el agua, con toda la sabrosura que hay ahí con agua. No las cozáis con caldo, y si queréis las podéis cocer con caldo, pero que no hace falta. Y aquí sí que ponemos la tapadera, y aquí sí que puede haber un hervor más sandunguero. Así que, 25 minutos aproximadamente, que igual son 30, igual son 20, para estas pochas sonrientes. La pocha sonriente, eh. Y por aquí, 30 minutitos, quizás sea alguno más, para las carrilleras. Y luego, festival. Disco Ibiza, loco mía. Las carrilleras se deshacen, ¡literal! Ya veis que estoy, vamos, completamente imbuido del espíritu adolescente y de su vocabulario actual. Ponemos miel, una cucharita de miel para eliminar la acidez del tomate. Mirad qué pintica tiene esto, ¿eh? ¿Estaría ya para terminar el guisote? Pues no, que tenemos que hermanarlo con las alumbias. Las carrillas, ¿cómo hemos sabido que estaban? Pues hemos pinchado, hemos visto que entra el tenedor o el cuchillo sin ninguna dificultad. Pero, ¿cómo sabemos cuándo están las pochas? No han hervido en ningún momento. Fundamental. Bueno, no fundamental, pero si queremos obtener un resultado perfecto, esto es el método. Presionamos. La lengua contra el paladar. Y si, plas, explota y aparece a tu lado, como Alex y Cristina, es que ya están. Así que ahora, las alubias pochas, que están completamente viudas, las juntamos con las carrilleras. Damos un vaivén, no metáis ahí nada, porque lo único que puede pasar es que esto se nos vaya al garete, tanto la carrillera como las pochas, y diréis, oye, esto está muy liquidito. Si queréis espesar, o por lo menos por mi parte, para mí, es el mejor método. Si queréis espesar unas legumbres, por favor, no pongáis ni maicena, ni harinas, ni espesantes de ningún tipo. Porque el mejor, aunque sean unas pochas y sean muy valiosas, lo mejor que podemos hacer es ir a la pesca de la pocha, que podría ser un deporte olímpico perfectísimamente. Entonces, cogemos, además con poquito, es más que suficiente, un cacito de pochas con un poquito del líquido de cocción, que además ahora tiene saborcito a carrillera. Batimos bien finico y de esa forma lo que vamos a liberar todo el almidón que tiene la legumbre. Lo mismo con los garbanzos, con las lentejas, si es que es un clásico. Trituramos bien fino. Si queréis, incluso podemos emulsionar con aceite de oliva virgen extra. Se forma una especie de papilla maravillosa. Y con esto es más que suficiente para dar el ligero espesor que queremos darle a nuestro guisito de pochas. Entonces, ahora que tenemos las dos cosas juntas, vamos a por la última cocción. Ahí está. Apertemos. Perejil picado en el último momento. Y volvemos a darle un hervor muy ligerito, muy ligerito. Y unos diez minuticos. Para que los sabores de las alubias pochas viudas y los de las carrilleras andungueras se hermanen. ¡Se fusionen! Querido Valentín, profesor que de verdad, que agradezco tus esfuerzos y que de verdad que nos metiste en vereda al final, que fuiste un gran profesor. Has tenido hoy un mal día, te mereces un guiso de pochas con carrilleras. Porque esto te arregla cualquier día, por malo que haya sido, por muy complicada que sea tu clase y por muy llena de gañanes que esté. Que nosotros bastante gañanes éramos. Así que gracias por tus esfuerzos y te lo recompenso con esta receta, si es que me estás viendo. Vamos a poner por aquí. Mira, 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 Valentín. Vamos a coger. La carrillera ya ha caído. Es una carrillera por persona. Que podía haber puesto dos. Venga, vale, te lo compro. Pero en teoría, creo que con esto tenemos que estar bastante servillitos. Mira las pochas. ¡Uy! ¡Qué cosa más rica, por Dios! Esto por acá. Y ahora, vamos a coger un poquito de perejil. Vamos a enrollarlo. Unas hojicas frescas de perejil. Vamos a cortarlas en una juliana muy finita. Ahí estamos. Y vamos a poner por encima. Y siendo esto un plato de legumbre en la pera limonera, pues oye, habrá gente que le ponga, habrá gente que no le ponga, habrá gente que diga que es un sacrilegio, que a la legumbre no le hace falta. No pasa nada. Para gustos, los colores. Ahora, unas piparras, un vinagrete a esto. ¿A quién no le va a gustar un vinagrete, una piparra encima de unas carrilleras? ¿A quién no le va a gustar? Aquí en la pera, desde luego, somos de piparras. Así que, ¡tacatá! Y lo tenemos listo. Un pedazo de potaje por la gloria de mi madre, de pochas, carrillera, con piparras y perejil. ¡Qué cosa más rica! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.